No hay solos para hacer tu fuego, perdona el dolor que te ofrece el corazón. Puedes que triunfan y la nuestra triunfó, Vémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos bastó. No era ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, Algún amitud, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, mi desierro, Con Dios, mi gran amor, mi salvaje, mi silencio, dirás una plegaria, Y por Dios, pídame después. Amén. Amén.